Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de nuestro noticiero de Generar Las Heras en una jornada de verano, casi podemos decir, en una tarde con temperaturas que anduvieron ahí arañando los 30 grados bueno, parece que no va a durar mucho, no se hagan ilusiones, no saquen el bronceador los amantes del verano porque habrá que esperar un tiempito todavía, parece que entra un frente frío, que hay una posibilidad de lluvia lamentablemente muy chica, pero que la temperatura va a bajar, así que de eso vamos a hablar cuando cerremos nuestro programa porque tenemos muchísimo material para compartir con ustedes, estuvimos en una actividad organizada por Las Heras Bike realmente espectacular y de eso vamos a hablar en nuestro programa de hoy estuvimos en la Liga Herense de Fútbol, una zona B que está al rojo vivo faltan 4 fechas y hay 3 equipos con un punto de distancia todo puede pasar, realmente muy atractivo el cierre del torneo visitamos la oficina de ANSES, también hablamos con Juan Cerezo sobre un programa de documentación y el cronograma de atenciones en las zonas rurales y también vamos a compartir algo de lo que hizo el grupo Australis en este concierto de cámara que brindó el último sábado por la noche en el salón de fiestas Raimi hecha esta presentación les decimos que también vamos a hablar un poquito de bomberos voluntarios, de seguridad, un hecho que preocupa bueno, varias cositas que vamos a estar analizando por algo más de 30 minutos como siempre les decimos y comenzamos en el campo de Pato de Generar Las Heras este último lunes aprovechando el feriado la gente de Las Heras Bike organizó una actividad que primero comenzó con una jornada de cicloturismo, 40 kilómetros fueron hasta Villar, dio toda una vuelta por caminos rurales muy interesante, que terminó en el campo de Pato donde se prepararon actividades para los más chiquitos para niños y niñas de entre 10 y 12, 14 años y también donde hubo algunas actividades pensando en la inclusión a través del ciclismo y de bicicletas especiales bueno, estuvimos hablando con Carlos Romero de Las Heras Bike y también con algunos de los atletas que estuvieron probando como les decíamos, estas herramientas bueno, hoy estamos, lo invitamos a Fernando que es atleta, triatleta, es no vidente y bueno, hicimos 30 kilómetros con la bicicleta que nos donó los chicos de Empujando Límite y bueno, ahora estamos, que bueno, se invitó a chicos con diferentes discapacidades a poder probar lo que son las bicis de acople las bicis de ándem y bueno, a pasar un día en familia y bueno, y ver de a poquito de ir consiguiendo más bicicleta para dar una mano para el pueblo para el que lo necesite esa es la función del día de hoy bueno, y vemos que hay muchos chicos también que se están animando que están viniendo a hacer sus primeros kilómetros tal cual, tal cual, acá con la bici hay muchos chicos que por ahí, o no vidente o con autismo que por ahí se prenden en esta movida y después, más adelante, que eso va yo te digo, siempre fui lazarillo de chicos no vidente y tengo experiencia de lo que es en esta movida y por ahí chicos que por ahí vinieron un día a caminar, a trotar después terminaron haciendo carreras larguísimas duatlones, triatlones y bueno, eso es muy gratificante bueno, como el caso de quien te acompaña, ¿no? Fernandito tal cual yo empecé con Carlos, empecé con Carlos en el 2016 más o menos empezamos a correr con él, yo soy de un grupo de Merlo que se llama Trifore y también pertenece a un taller de ciego Ricardo Vázquez de Merlo y empecé así de a poco corriendo 5 kilómetros, 8, 10 después empecé a hacer triatlones con el profe Walter con los chicos de Merlo con Carlos que también siempre me da una mano siempre me ayuda para hacer la lazarillo para la bici o mismo para correr así que así empezamos y acá estamos dando una mano y disfrutando esta tarde linda bueno, también demostrándole a los demás que se puede, ¿no? que por ahí cuesta un poco más pero que se puede obvio, sí, sí, sí siempre, siempre siempre para adelante y siempre se puede obvio bueno, y estas bicis tándem realmente son un invento buenísimo, ¿no? muy linda, la verdad esa que yo anduve está muy linda y esta que me está mostrando ahora espectacular y todavía no la probé así que ahora ahora voy a probar te vemos con ganas ya está con el casco preparado espero no caernos con Carlito en el espacio Carlos sería fundamental bueno, hablábamos con la gente empujando límites que hoy por ahí está difícil para importar este tipo de bicicletas estaría bueno que se puedan masificar y que haya un montón, ¿no? tal cual yo recién llevé a una chica que es de acá de la acera y me dijo hace 10 años no andaba en bicicleta ¿entendés? el municipio no sé quién tendría que, ¿viste? es una para que la gente pueda salir y andar como andamos nosotros ¿entendés? no es mucho pedir es una bici nada más ¿entendés? pero a ellos lo ayuda un montón muchísimo lo ayuda con cualquier tipo de discapacidad ¿entendés? cualquiera que quiera mover un poco las piernas viene, da una vuelta bueno, ahora tenemos una y con esa vamos a arrancar y lo mismo con las bicis de acople ¿viste? que son para chicos más chiquitos y bueno por ahí la gente no las conoce pero es de gran ayuda para movilizar yo creo que mostrando esto ahora como lo están mostrando la gente de la municipalidad y toda la gente se va a acercar y va a dar una mano bueno y como grupo vienen creciendo un montón con las Heras Bike haciendo un montón de actividades la verdad que sí se hizo en la nocturna bueno ahora está movida y bueno siempre tratando de dar una mano al que lo necesita y de eso se trata la vida El Plaza Café Bar 70 años de buenos momentos te esperamos como siempre mañanas, mediodías, tardes, noches en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano El Plaza Café Bar JDM de Jorge Muñoz electricidad del automóvil y repuestos accesorios cambio de aceite y filtro te esperamos en Estrada 945 General Las Heras o al 476 3092 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53 Aquanik Pesca, Camping Casa Indumentaria Tiro Deportivo y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 22, 27, 59, 21, 44 o seguinos en nuestras redes sociales Fotorobet de Marcelo Cabanga Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorobet Las Heras 824 Teléfono 22, 27, 41, 74, 19 Sindicato de Trabajadores Municipales Turismo Proveduría Hogar de Tránsito por Internación Gratuito en La Plata Créditos Asesoramiento Legal Previsional y Gremial Ubicanos en San Lorenzo 162 General Las Heras Chef Empanadas y pizzas Comunicate al 476-1039 o al 11, 30, 49, 38, 14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Il Volto Fiambrería y Quesería Te espera en sus dos direcciones Avenida Chio Coni 330 Frente al Hospital Municipal y Gobernador Arias 894 Il Volto Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars Consultas y pedidos al 11, 32, 18, 52, 96 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto Gustavo Cambiazo e Ingas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Agua y Soda Aguateli Reparto en General Las Heras Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011, 15, 60, 25, 78, 35 Aguateli Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos Desde 1973 al servicio del pueblo Electricidad rural, agua potable, ayuda solidaria Planta central Gobernador Arias 500 Nuevas oficinas y bocas de cobro Cursu IP 480 Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos 50 años acompañando a General Las Heras Iniciamos el segundo bloque de noticias y lo hacemos para compartir la palabra de Juan Manuel Cerezo, el jefe de la oficina local de ANSES Con él estuvimos hablando sobre este plan de documentación que se realizó en escuelas secundarias del distrito Falta, bueno, una o dos escuelas y de esa manera quedarían todas completadas A partir de un convenio que tiene ANSES con el Registro Nacional de las Personas y de la Regional de ANSES Que en nuestro caso está en la localidad de Mercedes Bueno, tuvimos la posibilidad de traer un agente del RENAPER Que, bueno, trabaja en toda la región No son las camionetas que vienen los operativos Sino que es un agente con la valija donde tiene la computadora Las herramientas para tomar la renovación de los DNI Y bueno, la decisión en este convenio y un poco charlando con el municipio Charlando con la jefa distrital Charlando con las escuelas Fue iniciar este proceso de documentación en las escuelas Que significa que podamos ir a las distintas escuelas secundarias En esta primera etapa de acá a fin de año Para que todos los chicos que a los 14 años deben renovar su DNI Lo puedan hacer en la propia escuela En un salón, en un lugar en la escuela Que la verdad que se puede hacer de la mejor manera También de forma gratuita y después le llegue el documento a la propia escuela La verdad que lo trabajamos, lo planificamos Obviamente la prioridad y el programa está pensado para las escuelas Por eso lo hicimos en las escuelas y avisamos dentro de la institución Bueno, para que sea un relevamiento previo Y el día que fuimos se pudo hacer este trabajo Juan, ¿en qué escuela ya se hizo esto? Bueno, comenzamos por la escuela secundaria 2 de Villars Hace ya un par de semanas Como te digo, se hizo previamente con jefatura distrital Un relevamiento en cada escuela secundaria De los chicos que necesitaban renovar Porque había chicos que estaban por cumplir los 14 Y había que renovarlo Y había chicos que ya lo tenían pasado Por la pandemia Por un montón de cuestiones Y bueno, surgieron cuestiones que tienen que ver con Hacer viajes de excursión Torneos bonaerenses Distintas situaciones que pusieron de manifiesto Que había una cantidad de chicos Que por ahí no lo tenían hecho Entonces surge esta necesidad Entonces jefatura distrital hizo un relevamiento E iniciamos por la escuela secundaria 2 de Villars Luego fuimos a la escuela secundaria 3 de Lozano Después la semana anterior Ya hace dos semanas estuvimos en la escuela secundaria 4 De acá de Las Heras Y en la escuela técnica Y la semana pasada sí estuvimos finalmente Todo el día en los dos turnos En la escuela secundaria 1 Que es la que más cantidad tenía Y bueno, también ya lo estamos hablando Con el Instituto San Luis Gonzaga Para poder realizarlo de acá Antes de fin de año También en el San Luis Para poder cubrir todos los talentos Secundarios Tanto públicos como privados Y poder Llevar este programa Lo decíamos en nuestra presentación Vamos a hablar de deportes Vamos a hablar de fútbol Seguramente en los próximos días Compartiremos un nuevo gol de Alfredo Ábalos El herense que es goleador Del torneo de la primera B Del fútbol de Chile Gran presente en lo personal El equipo viene ahí Gana uno o dos partidos Pierde dos o tres Es bastante irregular Se está afianzando en zona de liguilla Pero Alfredo es el capitán Es el goleador histórico En la categoría Es el goleador de este certamen Amado por la parcialidad De Rangers La verdad Un muy buen presente Para el delantero De General Las Heras Que como les decíamos Lo vamos a estar compartiendo Seguramente en nuestros próximos programas Ahora Vamos a hablar De Liga Herense de Fútbol La zona B jugó el sábado La zona A jugó el lunes Más adelante vamos a ver eso Pero nos centramos en la gran victoria De Argentino B Que ganó Y hoy Por hoy es el único líder De la zona Nos vamos al estadio Leandro N. Alem Para compartir con ustedes La victoria La goleada De Argentino B Contra Argentino A Goleada que le posibilita Al equipo de camiseta Azul y blanca Llegar A la cima De la tabla de posiciones De esta zona B De la Liga Herense de Fútbol Que está Al rojo vivo Les contamos que Bueno Como les decíamos Fecha número 16 En el primer partido Jugaron Plomer Y Unión Ferroviaria Fue empate 2 a 2 Ignacio Bejarano Y Sebastián Amarilla Anotaron para Plomer En tanto que Felipe Salvadeo Y Lautaro Ledri Fueron los goleadores Del conjunto De Villars Segundo partido El que estamos viendo Entre Argentino B Y Argentino A El B Que era Realmente superior En ese primer tiempo No podía marcar Pero Iba a llegar Finalmente La apertura Del marcador Primero en esta jugada Había Posición adelantada Decía el árbitro Del partido Por eso Se anulaba el gol Pero Enseguida Alexis Rocha Iba a poner El 1 a 0 Iba a marcar Otro más Después Alexis Dos goles muy parecidos Vamos a ver Este y el segundo Como decíamos La apertura Del marcador Que llegaba Y que iba a terminar Ese primer tiempo Con victoria Por la mínima Para Argentino B Que había hecho mérito Para marcar Inclusive Si se quiere Algún otro gol Federico Cano En el segundo tiempo Y Matías Postec Iban a poner Las cifras Definitivas En el último Partido De la jornada El Kili Que estaba obligado A ganar Si no quería Perder terreno En la cima Del campeonato Se impuso Por la mínima A Genford Gracias al gol De Enzo Tachino Cuando vemos El de Federico Cano Con estos resultados Argentino B Es el único puntero Con 28 unidades Bomberos Está segundo Con 27 Pero tiene un partido menos Tercero el Kili Con 25 Y también Un partido menos Entre ellos tres Seguramente Se va a definir Al campeón Y quienes jueguen Las dos promociones Más atrás Está Viva Plomer Con 17 Y Argentino A Con 17 San Cristóbal Seguros Rocío Traboni Productora Asesora Automotor Moto Seguro Integral De Comercio Hipólito Por Domingo 172 476 2399 Distribuidora Los Nietos Fiambres Snacks Quesos Dulces Y mucho más Te esperamos En Gutiérrez 894 De lunes a viernes De 8 a 15 Y los sábados De 8 a 14 Distribuidora Los Nietos Todo lo que necesitas Encontralo en Maxi Kiosco Paula Además podes pagar Tu factura En Cobro Express Maxi Kiosco Paula Hipólito Por Domingo 57 476 3128 Panadería Artesanal La Pastelera Te espera Sábados y Domingos En 9 de Julio 888 Contamos con Delivery Por la mañana Así tu pedido Al 11 61 26 10 00 Panadería Artesanal La Pastelera Fábrica de mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos Y calcáreos Premolgados Para paredones Pulido de pisos Trabajos De cementerio Mesadas A medida Blajas prensadas Y libradas Encontranos en Facebook San Lorenzo 44 Tito 100% eléctrico Carga rápida De 6 horas Autonomía De 100 kilómetros Pantalla táctil De 10 pulgadas Con reproductor multimedia Y cámara de retroceso Cierre centralizado Levantavidrios eléctricos Luces LED Y mucho Mucho más Venía a conocerlo A Alonso Automotores Avenida Villamayor 677 General Las Heras A tan solo 4 cuadras De la estación de horno Lotes a la venta Desde 15 mil dólares Con financiación en cuotas Si buscas una propuesta De terreno Más vivienda Desde el grupo Valerga Te ofrecemos proyecto De casa a estrenar En pocos meses Visita nuestro showroom De casa modelo Y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites En el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención Y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476 1023 Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Descartables Bolsas camiseta Rollos troquelados Moldes de aluminio Resmas Y mucho más Y ahora incorporamos librería En Avenida Villamayor 812 Fábrica de Toldos La Moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable Para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos y Pachas 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Comenzamos el tercer bloque Y vamos a compartir música Porque el sábado En el marco de esta agenda cultural Que el municipio lleva adelante Y que tiene distintas propuestas Bueno, una de ellas llegó este sábado Como decíamos al salón de fiestas Raimi Allí se presentó el grupo Australis ¡Gracias! 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 a Juan Manuel Cerezo, algunos datos que nos quedaban pendientes de este operativo de documentación y también se viene el cronograma de atención en las localidades rurales. Y más o menos hasta ahora ya se realizaron estas cuatro escuelas que fuimos, más de 160 trámites, en realidad 160 moneditas, y bueno, veremos en el San Luis cuántos son. El reglamento había dado un número un poquito más alto, después cuando fuimos a la escuela fueron un poco más bajos, pero bueno, por ahí muchos chicos ya lo habían hecho o se encontró la situación que por ahí algún chico no pudo ir, pero bueno, la idea es sobre todo darle esta posibilidad ya que sobre todo en esa edad la renovación del DNI es importante. Así que bueno, es un granito más, es una herramienta más, tenemos la posibilidad de articular con distintos organismos y en lo que podemos lo llevamos. Siempre aclaro también, digo, por ahí porque traemos los operativos de RENAPER y demás, mucha gente piensa que ANSES realiza los DNI, ANSES no tiene la posibilidad y la capacidad, no es el ente que realiza los DNI, pero como hay un convenio a nivel nacional, podemos traer a veces estos operativos, ya sean los del Acercar, que estuvimos trayendo con las camionetas, o estos operativos que tienen que ver más con la regional y tienen que ver más con las escuelas, que bueno, lo estamos haciendo. También pudimos hacer hace un par de semanas también en Plomer, también llevar, así que bueno, este año ya estuvimos en Villar, en Plomer, en Las Heras, estamos yendo a las escuelas. Bueno, lo que tenemos a disposición lo ponemos y bueno, quiero destacar un poco también el agradecimiento a toda la comunidad educativa, a las directoras de todas las escuelas, directores también, y bueno, la jefa distrital, al Consejo Escolar, a la Secretaría de Educación del municipio, que bueno, pusimos esta propuesta enseguida y se planificó, se trabajó y se llevó adelante. Bueno, Juan, y cambiando de tema, ¿tienen cronograma armado para atención en las localidades rurales? Sí, bueno, en este sentido, ya como hacemos durante todo el año, todos los meses, vamos a atender las localidades rurales. Bueno, este viernes fue feriado, por lo tanto no estuvimos en ninguna localidad. Sí, vamos a estar este viernes que viene en La Chosa, el próximo viernes 21 vamos a estar en Villars y el último viernes del mes, el 28, vamos a estar en Plomer. Así que vamos a estar junto a ANSES, junto a PAMI, junto al vacunatorio, junto a Desarrollo Social, Salud, siempre hacemos estos operativos integrales, así que bueno, es importante también que sepan que siempre estamos presentes y que una vez al mes, por lo menos, atendemos en su localidad. Aquanik, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más, te espera en Avenida Villamayor 573, comunicate al 2227-592144 o seguinos en nuestras redes sociales. Autoservicio Sofía, te espera como siempre en las Heras 460. Y ahora también, Autoservicio Sofía 2, en la esquina de Lozano y San Martín. Con la atención de siempre y la mejor calidad en carnes. Autoservicio Sofía 1 y Sofía 2. Lo de Anto, venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabés cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor, tu ferretero de confianza. Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385, en la Ferretería del Barrio. Panadería y Confitería La Roma. Te esperan sus tres sucursales. 25 de mayo 1039. Avenida Chioconi, esquina Estrada. Avenida Villamayor, 449 en General Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14.30 a 20.30 horas. Mendoza Propiedades, lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público. 22, 26, 15, 54, 30, 53. www.mendozapropiedades.com.ar Fotorobet, de Marcelo Cavagna. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Andá reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet, Las Heras 824. Teléfono, 22, 27, 41, 74, 19. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eyeramono. Atención, Avenida Villamayor, 166. Turnos, al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476, 10, 39 o al 11, 30, 49, 38, 14. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. RM Instalaciones CT Román Maestre. Instalación de agua, gas, cloacas, calefacción por radiadores, natatorio. Seguinos en nuestras redes o comunicate al 11, 49, 15, 38, 40. Agua y soda, Aguateli. Reparto en General Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011, 15, 60, 25, 78, 35. ¡Agua, Aguateli! Centro Médico LH. General Las Heras, Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730. Consultorios externos, medicina laboral, diagnóstico por imágenes, internación domiciliaria. Centro Médico LH. Trayectoria y eficiencia en medicina privada. Vidrería Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42, teléfono 476-3237. Dopaca Automotores, venta de vehículos usados y cero kilómetros. Financiación con todos los bancos. 25 de mayo, 799, esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Estudio Contable Impositivo Previsional, Keo Montenegro. Comunicate al 476-2203 o personalmente en 25 de mayo, 753. Rubén Cambiazo e hijos, te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea. Vení a visitar su remodelado local. Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40. O llamanos al 476-1699. Estamos llegando al final de nuestro programa. Último bloque de sigamos. Información de bomberos. Este mediodía una salida, un incendio de pastizales. Una quema que se descontroló. Bueno, la parte de atrás de Megafuna. Ahí por donde era el dormidero de camiones antiguamente. Y por otro lado, inseguridad. En la madrugada de ayer robaron cuatro caballos del cuartel cuarto. De dos campos que están pegados uno al otro. Enfrente de la escuela cuatro. Bueno, allí la modalidad de siempre. Cortando alambres. Se pudo hacer la reconstrucción. Y desde allí se fueron hacia la zona del camino Cañuelas. Detrás de la escuela número 10. Cruzaron campo en dirección hacia la ruta 6. Y bueno, tomaron un camino detrás de Cabaña Argentina. Y de allí, bueno, los datos que nos ofrecían era que fueron hacia la zona de Marcos Paz. Esta mañana estuvimos hablando con uno de los damnificados de los propietarios. Y nos decía que, bueno, hoy junto con la policía iban a seguir buscando. Intentando ubicar estos animales. Cuatro, como decíamos, dos de un campo y dos del otro. En un delito que venía tranquilo. Parecía haber frenado. Y que últimamente está otra vez empezando a resurgir. Lamentablemente en esa zona también hace un tiempo había habido un hecho bastante similar. Nos despedimos, como siempre, con las farmacias de turno y el servicio meteorológico. Y para mañana jueves, como les decíamos, hay alguna posibilidad de lluvia. Pero la verdad, nada muy importante. Mínima de 12, máxima de 21. Con el cielo por la tarde ya algo parcialmente anulado y sin muchas chances de lluvia. Y miren el viernes, mínima de 5 grados. Es demasiado. Hoy tuvimos casi 30, decíamos. Vamos a terminar enfermando todos así. La máxima será de 21 y el cielo también algo parcialmente nublado. En tanto que el sábado la mínima será de 9. La máxima de 21. Con el cielo ya mayormente nublado. En principio, para el fin de semana no se esperan lluvias. La farmacia de turno para lo que resta de la jornada de hoy. Salinas de Avenida Chocón y 152. Para mañana Campos de Avenida Villamayor 512. Esto ha sido todo. Gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar mañana. Chau.